Es una vez en América, Costa Rica, playa, 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 el sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? playa, 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 el sol Habla que no hay éxito ni terrorista, playa, 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 el sol Solo la naturaleza para los turistas, playa, 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 el sol Es que yo soy el país más libre, donde se expresa bien la punta de opinas Hay una cosa que tenemos un espíritu original, distinto El de la tierra deja de relajar, de las maripanas descortar Dice que las personas de todo lado, solo el gringo quedó enamorado Acomiendo que es la isla de un poco, el de que es un sacrificio son poco Y conmigo, si no me equivoco, si no lo hace, está loco Yo soy el ser poder y una cosa rica, playa, 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 el sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? playa, 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 el sol Hay que aquí no hay éxito ni terrorista, playa, 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 el sol Solo la naturaleza para los turistas, playa, 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 el sol En tu tierra se vive feliz, pregúnteme a Chóveno a Brañán Ruiz Y pregúnteme a tu chucha mazolís, que prefiere a su país Yo soy el sector americano, Costa Rica Brañán, punta y el sol, tú destacas, mujeres más lindas Brañán, punta y el sol, nadie aquí no hay éxito ni terrorista Brañán, punta y el sol, tu naturaleza para los turistas Brañán, punta y el sol ¡Papá, que era, papá!